Música Nuestra presentadora de la sección Zona Rosa se graduó como bachiller, empieza un nuevo camino como profesional. Felicitaciones para el Citenorio. El anhelo de graduarse como bachiller para el Citenorio se cumplió en la tarde de este viernes en la institución educativa de Occidente en Tuluá. Por supuesto, ya que es un nuevo logro, prometí y he cumplido. Un día le prometí a Marcela Gaisa que no la decepcionaría y hoy es ese día. También le prometí a mi mamá y por supuesto cumplí. Logro que dedicó primeramente a Dios y a su familia. Creo que le agradecería a mi mamá, a mi mamá por su entrega, por su dedicación. A mi mamá porque creo que sin ella nada de eso hubiese sido posible. En especial que hoy lo que soy es gracias a ella. Ahora su visión será emprender una carrera profesional, sin dejar de lado una de sus pasiones, los medios de comunicación. Además de eso quiero, ya terminé el colegio, ahora me dedicaré por supuesto a mi carrera como profesional y voy a seguir creciendo. Es lo que espero. Mucha alegría en mirar todo eso, ese logro que ha tenido en el día de hoy. Ha sido una niña muy eficiosa, muy dedicada a su estudio, a su labor. CNC Noticias extiende las felicitaciones a esta mujer que culmina un ciclo y comienza uno nuevo en su vida. Gracias. Gracias.